Ahí les traigo esta nueva canción De un ingrato que amargo mi vida Esa güera de pelo dorado Y el pelo de oro que no se me olvida Que por más que le cuento mis penas No me quiere y no más me vacila ¿Cómo fui a enamorarme de ella? Si yo nunca la había conocido Sin saber me paseaba con ella Sería solo, tendría su marido Solamente pensé conquistarla Y llevarla del brazo conmigo Su belleza me tiene a sus pies Su promesa me humilla y se aferra Cuando tú ni siquiera me ves Voy cayendo en un mar de tristeza Ay, qué triste es creer ser amado Y quedar para segunda mesa A casitas le trago un saludo Con suspiros de mi corazón Por sus calles que rápido subo Ya parece que encuentro a mi amor Si la encuentro y no me hace caso Voy perdido un día más la razón Traigo ganas de echarme unas copas Para ver si se calmo mis penas Cantineros, sírvame las otras Aquí adentro me voy para afuera Que me toquen el decepcionado Que te va por las otras botellas 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 Que te va por las otras botellas